Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal y un episodio más de Pokémon GO Hoy vamos a tener una pequeña guía sobre cómo funcionan los intercambios, las evoluciones por intercambio, perdón, que siempre lo volteo En Pokémon GO y que no les quede ninguna duda de sus respectivos diversos funcionamientos, ok Tengo que decir que con Cadabra particularmente, de hecho aquí vamos a estar viendo un sector del gráfico de la gente de Pokés GO Que es donde están los que tienen el beneficio, para quienes no sepan, estos Pokés específicos tienen el beneficio de la evolución por intercambio Porque así siempre ha sido para ellos en los juegos originales y para otros más en el futuro que también tendrán este beneficio, hay que decir Pero aquí quiero llegar con esto, es que no es cualquier Poké que cambiemos y ahora cuesta menos No, eso solo es para los que originalmente tenían esa situación, esa restricción de solo por intercambio poder evolucionar Aquí en GO tenemos un pequeño guiño hacia eso, no es directamente lo mismo Pero sí que nos da un beneficio bastante cool dentro del juego, que es un gasto nulo O sea, un cero, pasamos de gastar lo que sea que nos pide la evolución a completamente un cero Lo que es genial la verdad Pero bueno, tenemos aquí a Cadabra, que es parte de las opciones, como pueden ver aquí abajo También tenemos a Machop, ya vamos a hablar de los oscuros un momento y demás Tenemos aquí a Machop y obviamente su línea evolutiva Una cosa importante que decir es que digamos, yo puedo cambiar con un amigo un Poké en el primer stage Como el caso de Machop, cambiamos Machop por Machop Luego ambos evolucionamos a Machop y aún así tenemos el beneficio porque ya fue intercambiado previamente No tiene que ser intercambiado como la forma que evoluciona al último En ese sentido no tendría que ser cambiado como Machop para que evolucionen Machop gratis Puede simplemente haber sido cambiado como Machop, el chiquitín Para que evolucione después con el costo reducido sin ningún problema No tiene que ser directamente Machop, puede ser Machop para que sea Machop gratis Eso por un lado Por otro lado, lo que dije de los oscuros Evidentemente los oscuros no pueden ser cambiados Por lo que no va a tener el costo reducido Es obvio Tienen que purificarlo, intercambiarlo y tener el beneficio Que es un beneficio adicional sobre todas las cosas ya con los purificados Sin mencionar que podrían provocar que sea purificado, con suerte, intercambiado Y todos mucho menos costosos en muchos sentidos Lo que está bastante cool Pero obviamente no todos pueden ser oscuros Pero bueno, en fin, es parte de la situación Vamos a pasar aquí de Machamp, que es el siguiente Graveler, que está también en la lista obviamente Este de hecho es intercambiado Pueden ver que no me costaría cero Ya tiene el check en el intercambio No tiene que ser un intercambio especial de ningún estilo Un intercambio común y corriente Simplemente que sea un Pokémon que venga de alguien más Ya es suficiente Y lo mismo con el de Alola También podría hacerse En este caso Este es mío personal Yo lo conseguí Y no lo cambiaría Porque si lo que hice en PvP Igual no lo evolucionaría Porque si lo que hice en PvP Así que igual está la opción Es el punto con él también Y por último En Cantu Bueno, en general Los que tenemos ahorita Es solo Canto y Unova Tendríamos a Hunter Que en este caso Este es uno normal Que este es Legacy Que yo conseguí en el evento de Halloween Hace un muy buen tiempo En el primer evento de Halloween Y este Hunter Creo que es el único que tengo Que también es Legacy Que me lo pasaron Tiene el Chexito Y este tiene Este El Cero Caramelos Que es lo que costaría Evolucionar Obviamente no lo voy a evolucionar Porque es Legacy Pero digo Tengo el beneficio De manera retroactiva Así que si ustedes tienen Pokés que cambiaron previamente Y consiguieron hace un X tiempo Igual van a tener el beneficio No hay problema tampoco con eso Yo creo que son las mayores dudas De que si cambio un Poké Que esté pre-evolucionado O si cambio O si fue un cambio viejo Lo que sea Igual tienen el beneficio No hay ningún problema Lo único que importa Es que en algún punto Se haya sido intercambiado Hace Poké No importa si era Hace dos stages O lo que sea Y no importa Si fue en algún punto Antes de la actualización Que introdujo esta nueva función Todos retroactivamente Son compatibles Mientras sean de la lista De compatibles Obviamente Pero bueno Estos son solo los anteriores Pero obviamente Hay nuevas especies Que también se benefician De hecho las pueden ver aquí En sus formas respectivas Que pasan al último Pero si cambio yo Con un amigo Roggenrola Cuando vaya a querer Revolucionar hacia Voldor Y de Voldor A Gigalith Va a ser gratis Y voy a tener el beneficio También Gigalith además Recibió varios cambios Dentro del código Los movimientos Y está bastante interesante Luego tenemos por aquí Al señor Timbur Que lo pueden ver por acá Que sale de incursiones Principalmente Creo Y me parece no haber visto Ningún reporte salvaje A mí personalmente No lo sé Pero sí sé que De Raid está saliendo Yo conseguí un par de estos De hecho Este hecho es cambiado Cuando sea que lo evolucione A Gurdur Y de Gurdur A Conkeldur Va a ser gratis Nuevamente Luego tendremos a Carrolas Que en este caso Ya es un escabalir Ya vamos a ver De qué estoy hablando Y Shelmet Que también misma historia Y aquí quería llegar Porque esto es la cosa Normalmente Y de hecho aquí pueden ver Shelmet costaría 200 caramelos Es caro Caray Esta es la cosa Podemos intercambiarlo Y hacer el típico Oso del cambio Me ponen el chequecito Y de hecho va a ser gratis De hecho aquí están viendo Cómo sucedió con mi Carrolas Que hice un cambio Con suerte garantizado Y lo evolucioné De manera gratuita Fue hermoso Sinceramente Y es el Carrolas Perdón El escabalir Que acaban de ver Y la pregunta Del millón De muchas personas Es Tengo que cambiar Si o si Un Shelmet Por un Carrolas Porque para quienes No sepan El pequeño Carrolas Cuando se cambia Por un pequeño Shelmet Que es el que tenemos aquí En medio del intercambio Carrolas Le roba la armadura A Shelmet Y se transforma En escabalir Que es el que están viendo aquí Esa es la evolución Del azulito chiquitín Que se llama Carrolas Y por otro lado Al Shelmet Quedar sin armadura Uno lo va a poder Evolucionar A su forma Bueno Hacer su evolución Y conseguir a Axelgor Que es este estado Del Poké Sin la armadura Del todo Así que si Ellos tienen de por si Ya una relación Específica Dentro de la naturaleza En Pokémon Y aquí No es exactamente así Uno puede cambiar Y hacer ese cambio Solo por el guiño Hacia la franquicia Pero no es necesario De hecho el cambio Como ustedes vieron Bueno el cambio Que yo hice Como podrán ver aquí Fue de Carrolas Por Carrolas Así que no hubo Ningún Shelmet Al que robarle la armadura Pero igual lo pude evolucionar No tiene que ser Con un Poké específico Ni en un caso Tan particular Como el de ellos dos Así que no tienen Que esforzarse Porque tengan Ese cambio específico Con su amigo No hay ningún problema Pueden cambiar Carrolas por Carrolas Y Shelmet por Shelmet Que igual tienen el beneficio Y podrán evolucionar De manera gratuita Y así es como funciona esto Solo por resumir Para quienes Se les haya pasado Algún detalle Pueden cambiar A cualquier parte Evolutiva De la especie Con tal de que Haya sido intercambiado Va a tener el beneficio Cuando sea que requiera La evolución por intercambio Dígase Cambio un Ghastly Lo evoluciona A Hunter Y después gratis A Gengar Sin ningún problema Sin importar Si fue un cambio viejo O un cambio reciente Son unos O cuantos Los que son beneficiados Por eso Que están estado aquí Todo el rato Y Carrolas y Shelmet No tienen que ser Intercambiados Necesariamente El uno por el otro Como si sucede En los juegos originales Para poder evolucionar Pero bueno Eso es todo por ahora Y además Una cosa que no mencioné Demasiado Pero si Shelmet cuesta 200 Y todos los nuevos De un OVA Si uno no los evoluciona Con Si uno no los intercambia Para conseguirlo gratis Y lo quiere evolucionar Por caramelos Cuesta bastante Bastante más Así que claramente Nos están dando un guiño De tal vez de verdad Deberían de Tratar hacer esto ¿No? Guiño guiño Así que Ahí lo dejo Pero bueno Es todo por ahora Si les gusta el video Dejen su like ¿Han hecho alguna evolución Por intercambio? Ponganlo en los comentarios ¿Quién fue? Nos vemos pronto con más Y en el próximo episodio Adiós Y en un ratito Con directo Buscando Slowpoke De Galar Shiny Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil